El hombre fue detenido cuando supuestamente había ingresado a una vivienda para cometer un delito. Esto ocurrió en el suroeste de Guayaquil. El sospechoso fue agredido por los denunciantes por su presunta participación en el delito. De acuerdo a la denuncia, el hombre habría ingresado a robar a una casa. La manera en que lo pudo hacer, al parecer, fue sustrayéndose las llaves de la vivienda, aprovechando su amistad con los afectados. Hace que son amigos, el señor se le ha llevado las llaves de la casa de él. Había ingresado a su domicilio, violentando su propiedad privada. El primero quería llevarse unos parlantes y unas ropas de ella, pero ellos como lo sentieron, no pudieron llevarse las cosas. Sucedió en las calles 40 y Camilo Destruje, en Guayaquil. La Policía Nacional capturó al sujeto y lo trasladó al Centro Integrado de Justicia. Allí le realizaron un reconocimiento médico y, además, se pudo comprobar que se encontraba en estado etílico. Nuestra respuesta inmediata, pudimos evitar que sea un robo o alguna otra cosa mayor, bueno, porque no se sabe si quizás por lo señor, quizás lo hubiera agredido más o otras personas lo hubieran agredido. Por su parte, el aprehendido negó toda acusación en su contra y dijo que a él lo invitaron a aquella casa. Él mismo me llevó y está tratando de aculparme que yo le he robado. Y mire lo que me hizo, que el señor se levantó, me violentó, me cogió con cadena, cadena de las gruesas, a matarme más claramente. Informó Jorge Salazar.